¿Qué es la Academia? Hicimos muchos experimentos de cómo poder ayudar la gente que no sólo quiere estudiar actuación, sino únicamente para salir en televisión o teatro, sino cómo ayudar al ser humano, a partir del ser humano. Por eso es que hemos hecho muchos talleres. Digamos que el teatro como arte tiene aplicación en muchos campos. También tiene un elemento terapéutico intrínseco desde la tragedia griega y la catarsis. Allí empieza a desarrollarse ese tema y nosotros, a través de otros profesionales de la salud y personas que nos acompañan y apoyan ese desarrollo teatral, pues hemos desarrollado programas enfocados en la terapia a través del teatro o también en programas enfocados en los ancianos, en personas de la tercera edad que muchas veces han sido prácticamente olvidadas por su familia y que encuentran en el espacio teatral una actividad que, digamos, reúne todas las características necesarias para suplir esa necesidad de continuar activo, de ser útil para la sociedad. Lo que se enseña es el manejo del espacio y la concentración y el ritmo. Después, a partir de las historias de ellos, armamos unos libretos y después se dramatizan y se hace una puesta en escena. Bueno, realmente todas las empresas deberían preocuparse por capacitar a su personal en destrezas comunicativas. Comunicarse de forma adecuada reúne o resume los procesos, los agiliza, los hace más fáciles, optimiza las labores de los empleados, hace que no hayan malentendidos y que entonces se ahorre un montón de tiempo, dinero, esfuerzo en sacar las cosas adelante. ¡Gracias!